Si eres amante de la ciencia, la tecnología y la naturaleza, llevamos la ciencia a ti con la exhibición móvil Planeta Digital. Estaremos el 30 de julio en Plaza del Caribe. Charlas sobre cambio climático, amenazas naturales, actividades divertidas para toda la familia. La Ruta del Planeta Digital, del Ecoexploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico. ¡Te esperamos!